Hola chicos, álgebra 85, problema 26, que es el 657 del librito. Leemos. Un obrero gana 60 pesos diarios, pero debe abonar, abonar es pagar, el pagar sí, 30 pesos por cada día que falta al trabajo, como una penalización. Al cabo de 58 días, recibe 2.220 pesos. ¿Cuántos días ha trabajado y cuántos días no? Sabemos que en total, entre los trabajados y los no trabajados, son 58 días. Vamos a llamar a los trabajados X. X días trabajados. ¿Cuáles serán los días no trabajados? Pues serán los 58 menos X, menos los trabajados. Esos serían días no trabajados. Y con esto vamos a montar una igualdad, que es muy importante. Si tenemos una igualdad, que es una ecuación, podremos resolverla. Según lo que dice, al cabo de 58 días, recibe. ¿Cuánto ha recibido? Pues, si llega a trabajar todos, o bueno, perdón, ha recibido. Por cada X de los días que ha trabajado ha recibido 60. Entonces es que ha recibido 60 pesos por el número de días trabajado, que es X. Eso es lo que ha ganado. Y de aquí y de aquí hay que quitar lo que ha pagado. ¿Y qué ha pagado? Quitando. Quitamos lo que ha pagado. ¿Eh? Son 30 pesos por los días de ausencia. Por los 58 menos X. Por los 58 menos X. Y todo esto será igual al total recibido. 2.220. Lo repetimos una vez. 60 pesos por cada día trabajado, que ya hemos llamado X, menos 30 pesos por los días que ha faltado. Que serán los 58 del total, menos los X trabajados. Y todo eso, todo el dinero resultante, tiene que ser igual a 2.220. Vamos a hacer esta ecuación y tendremos. 60X menos 30 por 58, que son 3 por 8, 24, llevo 2, 3 por 5, 15 y 2, 17, más el 0 del 30. Menos 1740 y menos por menos más, 30 por X, 30X, igual a 2.320. Términos semejantes, 60X más 30X, son 90X, igual al 2.220, como está menos, pasa como más, 1.740. 40, que esto será 0 más 0, 0, 4 más 2, 6, 7 más 2, 9, y 1 más 9, 10.960, son 90X, de donde X será igual a esto partido por 90. Lo dividimos entre 10 y entre 10, simplificando así, y queda 1096 entre 9. 1096 entre 9, 1 por 9, 9, 10, 1, 2 por 9, 18, 19, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Perdón, cuatro, o sea, cero más cero, cero. Cuatro más dos, seis. ¡Ah! El colmo. Pero voy a pasar el vídeo, no lo voy a repetir, para que veas dónde se puede no equivocar tontamente, por un número mal hecho. Que esto es un dos, y no es un nueve. Por lo tanto, esto uno y dos es tres, y no son diez. No sé si pasaría a la historia, pero si paso será como el profe que se equivoca. Tres mil novecientos sesenta. Y ahora, sería trescientos noventa y seis entre nueve, cuatro por nueve, treinta y seis al treinta y nueve, tres. Treinta y seis entre nueve, cuatro por nueve, treinta y seis al treinta y seis, cero. Señores, x son cuarenta y cuatro. Como x son los días trabajados, tendremos respuesta. Ha trabajado cuarenta y cuatro días trabajados, y cincuenta y ocho menos cuarenta y cuatro, que serán catorce días. Ya. Falta. Hasta luego.